¿Cómo recibió la presidencia de Nicaragua en el año 2002? A los cuatro días de haber terminado el proceso electoral y que me aceptan que yo gané, apareció aquí una misión del Fondo Monetario Internacional, a preguntarnos que si sabíamos cómo íbamos a recibir el país, la economía y la finanza. Y la respuesta de unos tres que comenzábamos a organizar el gobierno fue que sabemos que el país está mal, pero no tenemos datos especiales que podemos darle. Y nos dijo, no, es que más bien traemos una misión del Fondo Monetario. Que uno o dos meses después que usted tome posesión, se acaban los fondos. Todo está saqueado, no hay dinero, el fondo se fue. Y no. Entonces, organice un grupito de cuatro personas conmigo irnos inmediatamente a Washington a hablar con el Fondo Monetario. Horst Kohler era el presidente, secretario, administrador del Fondo Monetario. Nos recibió muy frío y nos dice, a las cinco personas que fuimos a hablar con él, nos dice, no es que Nicaragua tenga mal récord, palabras textuales. Eso es lo que él usó. Sino que tiene el peor de América Latina. Entonces, ¿la situación de verdad era bastante crítica desde el inicio? Bien difícil el comienzo. Recuerdo que tomó posesión el 10 de enero del año 2002. Como el 15, 18 de enero, llega el ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Mondialegre, y me dice, no hay dinero. Y ahí tan pronto le digo, no hay con qué pagarle al personal este mes. Me faltan 400 millones de córdoba. Entonces, me dijo palabras textuales. Delatemos a este gordo, refiriéndose a Arnoldo Alemán. Cuando era gordo, después se operó el estómago. Pero le digo yo, no, eso es lo peor que podemos hacer. Porque estamos comenzando. Y vamos a decir que ya esto está quebrado. No hemos iniciado. Nadie nos va a volver a ver, le digo. Y tuvimos un foro de inversionistas que venían a ofrecer a invertir. Nunca le digo. Silencio. No le digas a nadie. Tenemos que conservarlo entre vos y yo nada más secreto. Y vamos a buscar cómo solucionamos. Conseguimos un poco de dinero con Europa. Y a Eduardo le dije, visita a los grandes contribuyentes para que nos adelanten impuestos y salir de este impasse. Así salimos. ¿Y fue difícil lograr el respaldo para poder hacer cambios y gobernar al país? Mucha oposición hubo contra mí. De 90 personas que son, que componen la Asamblea Nacional. Yo solo tenía nueve diputados a favor mí. Los demás los tenían Ortega y Alemán, que habían pactado en el año 99 y en el 2000. Entonces ellos tenían todos los votos. ¿Verdad? Y como la economía estaba más flotante, más activa, demandaba más energía eléctrica. Y no me permitieron hacer nada en energía eléctrica. Conseguí alquilada de Inglaterra una barcaza que me la mandarían, la parqueas a la orilla de Corinto, el puerto, enchufas al sistema eléctrico y tenés energía. Una planta grande que venía en una barcaza. La prohibieron que viniera. Entonces, no había luz. ¿Por qué? Porque la demanda era bastante más alta. Porque había mucho más fábrica, más actividad económica. Y no había un guac más que se produjera. Y eso es lo que me sacan a mí. Que lo que había es oscuridad. Pero fue una cosa vengativa contra mí. Porque causamos a Arnoldo Alemán judicialmente contra la corrupción que existía. ¿Fue Arnoldo Alemán, como muchos dicen, responsable de lo que vivimos hoy? Definitivamente uno de los grandes autores de un gran daño al país. La constitución decía que necesitas por lo menos el 45% de los votos favorables para poder ganar la elección. Si no los temes, no ganas. Tiene que ser 45% o uno más. La ambición también de Arnoblo negoció con él. Yo te rebajo al 35%. A cambio, que me hará diputado cuando yo deje el gobierno. Porque él sí quería ser diputado. Y quería la presidencia de la Asamblea para seguir mandando desde ahí. Con Ortega. Ese fue el pacto. Entonces, Ortega sacó 38%, casista, 38%. Ganó porque pasó del 35%. Si ha sido el 45% no gana. Y él nunca ha llegado al 40%. Por eso es que cuando Arnoblo le propone eso, la sonrisa de Ortega era fabulosa. Y que dice, bueno, ahora sí tengo chance. Porque ese es mi límite donde yo me muevo. Así es que es gran autor de semejan de daño al país. Pero Ortega y Alemán cuestionan mucho su gestión presidencial. Y ahí encontramos el seguro social medio quebrado, saqueado. Excesivo, cantidad de personal. Políticamente puesto para dar puestos. Pues, por Alemán. Pusimos ahí a una persona, a una muchacha financiera muy buena. Que enderezó mucho. Y lo dejamos ya a flote. Logramos conseguir el 87% del perdón de la deuda. Yo recibo 6 mil y pico millones de dólares. De deuda externa. Y dejé 1.600 millones de deuda. Pagamos los intereses mensuales. La economía se revitalizó. Fue creciendo. Había bastante más empleo. Dejamos 1.850 millones de dólares de programas y efectivos para seguir el progreso que traíamos. Según Ortega, él es el mejor presidente que hayamos tenido. Él tenía un acervo de 1.800 y pico millones, cantidad de programas y proyectos ya estudiados, en licitación y aprobados. Y su despegue pudo ser más ventajoso que nadie. Segundo, él hizo un pacto, un acuerdo con el gran capital de Nicaragua. Prácticamente era, usted, presidente Ortega, maneja la política. Nosotros vamos a manejar la economía. Y ese periodo de Ortega, después de mi gobierno, desde el 2006 hasta hoy, hasta hace un año, pues casi que se rompió. Porque no le llegó al pueblo. ¿Saldrá Ortega del poder? ¿Se adelantarán las elecciones? Es una pregunta que no tiene respuesta, más que incertidumbre. Primero Dios sucede, primero Dios, pero casi se necesita un milagro para que suceda. Porque él está firme en su posición. Tiene el poder. Tiene la corte, todo lo que es sistema judicial. Y el fin de la línea es el sistema judicial. Todo ahí termina. Y su fallo no tiene duda. Como sea. Si cae Nicolás Maduro, entonces sí es más fácil que caiga aquí e inclusive Cuba. ¿Qué es lo que se llama Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que se llama Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que se llama Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que se llama Nicolás Maduro?